bueno, hoy estoy con con quien? Ethan y Naidin o algo así pero, lo que les quiero decir es que ellos tienen apenas algunos meses estudiando, son hermanos ellos no hablan mucho español y yo no sé hablar mucho inglés pero, aún así, los estoy enseñando desde ceros él empezó desde ceros y ella también ahorita ya tiene su acordeón en muy poquito tiempo tiene su acordeón de los buenos, un honor y queremos compartirles pues, una polquita que se están aprendiendo, nada más pues, todavía no está al 100 pero ya la llevan muy 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 adelantada y él en especial ha sido una de las personas que le ha costado mucho aprender pero si se puede ¿verdad? ¿verdad Naidin? aquí estamos ya saben más canciones pero esta polquita se las queremos dejar vamos a dejarles el circo no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!